¡Eres para mí! Escojas quién es la persona, chica que te puede enseñar a ver el cariño, que te enseñe el significado de los cariñitos, de las chulerías, porque a lo mejor tú eres cariñosa y es que no has encontrado a la persona perfecta en tu vida. Que te haga como... Exacto, exacto. Eso da, no es una plaza en la rodilla. Bueno, Adriana, ¿quién te gustaría que te enseñara lo que es el significado de cariño? Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Jimmy. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oye! Jimmy, y Jimmy está dispuesta a sacar tiempo, ¿ok? Para mascota por el momento no, porque tiene la agenda cargada. Mira esa sonrisa, Alexandra, mira esa sonrisa, Jimmy. Mira, 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 mira. No está pelado, 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 mira eso. Bueno, Jimmy, vamos a hacer lo siguiente. Adriana va... Tú trajiste estos regalos, tú sabes que tú trajiste estos regalos, ¿verdad? Y sabemos que tienes unas cajas más grandes, trajiste unas cajas más pequeñas, porque a ti te gusta que haya de todo un poco. Detalle. Detalle, tú eres un tipo de detallista, ¿verdad? Sí, eso es evidente. Así que Adriana va a escoger uno de estos regalos que tú con tanto amor le trajiste. Antes de... y los compraste antes de llegar aquí. Así que Adriana, ¿cuál regalo tú escogerías? Es el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Dejando claro que este desafío es para ver cómo la comunicación entre ustedes dos, pues, funciona. Este... El tres. Venga acá, Adriana, búscalo. Oye, Adriana dijo, ¿y si en el chiquito has tu una sortija? Sí. ¿Y si en el chiquito hay una prenda? Está bueno. Ah, ella dijo, no, yo quiero el grande porque a mí me gusta lo grande. Y no sabe que viene y se ve una cadenita con una... Porque tú para poco nada, tú inviertes. Adriana, ábrete ahí esa sorpresa que te tiene Jimmy. Uy, vamos a ver. ¿Qué es eso, Alex? ¡Wow! ¿Qué es eso? Fíjate, ¿qué es esto? Esto es... Esto es como... Adriana como que... Es como un vasito. Ah, esto es un vasito. ¿Y qué te gustaría echarle en ese vasito, Adriana? Como una... Una margarita, una cervecita, un refresquito. Este, Jimmy, parece que ella no está muy convencida. Es que ella no sabe que ese es mi corazón. Ah, Jimmy, yo creo que haría falta... O sea, porque va bien, porque va bien. O sea, tú tienes esa cosa de juego de piernas. Se llama juego de piernas. Pero, Jimmy, todavía yo no la veo yo a 100% convencida de que ese es un regalo, pero espectacular. Así que defiendo tu regalo. Defiéndelo. Y si te puedes poner de pie... Hazlo, te toca. Ahí, ahí a seis pies. Espérate, espérate. No la puedes abrazar todavía, corazón. Todavía, todavía. Vamos a mantener la distancia. Adelante, Jimmy. Bueno, lo que ella no sabe es que... Con mucho amor, yo le estoy entregando mi corazón para ver si ella lo quiere aceptar. Pero ven acá, espérate un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Jamie, ¿tú te diste cuenta? Es que no está fácil, Alexandra. Jimmy, tú tienes que dar... Tienes que... Ah, 26. 26. Entonces, Jimmy está enamorándola a ella y me mira a mí. Jimmy, pero... Adriana, es que este es mi corazón. Regañado, regañado. Mira, Jimmy, díselo ahí de frente a ella. No me mire a mí. Es más, Jimmy, yo no estoy aquí. Adriana, me traigo unos seguidos en mi corazón. Y el significado de cariño, te lo voy a enseñar. Y el significado de amor. ¿Cómo? Adriana, antes de irnos a la pausa, ¿alguna reacción a esa defensa de Jimmy de sus regalos? Muchísimas gracias. Ahora me hace más sentido el corazón. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Excelente. Ustedes ven, Jadie, los flechazos están llegando. Están llegando, pero no veo a Adriana muy convencida. Por lo menos yo no lo veo. Él sí. Pero mira, el sobre está listo. Es lo próximo. Luego de la pausa, Alexandra, mira el sobre ahí. Mira, ahí está. Aquí está la encerrona. Esto yo no tengo que ver con esto. Esto es Jadie. Yo no tengo que ver con esto para nada. ¡Gracias!